Buen día, le saluda Rocío Bárcena Molina, directora general de Correos de México, organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México, que desde hace 35 años cumple la función de mantener conectada a toda la población mexicana a través del servicio público de correspondencia y paquetería, contribuyendo así al desarrollo de la actividad económica del país. Es un honor para mí participar en el Foro de Líderes Mundiales de la UPU. Agradezco enormemente al equipo organizador por darme la oportunidad de compartir mi experiencia al Frente de Correos de México, compromiso que asumí desde el 15 de enero de este 2021, tan solo 309 días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara como pandemia al COVID-19. Como sabemos, la llegada de esta emergencia sanitaria trajo consigo importantísimos desafíos para el sector logístico, el cual se convirtió en pieza clave para la supervivencia de miles de negocios y empresas que tuvieron que adaptarse al comercio electrónico o cambiar de giro para no desaparecer. No obstante, esta crisis también ha dejado grandes lecciones y en Correos de México nos ha dado la oportunidad de replantear nuestras estrategias comerciales para modernizarnos y reinventarnos con la finalidad de fortalecer nuestra gestión como líderes del servicio de comunicaciones en este país. Al tener la misión esencial de mantener comunicada a toda la población mexicana, nosotros, Correos de México, no detuvimos nuestras operaciones en ningún momento de la contingencia sanitaria, situación que nos colocó ante tres retos principales que voy a compartir hoy con ustedes. El primero de ellos fue, sin duda, el de procurar la salud y la seguridad de las más de 13.300 personas que laboran en el organismo. Para ello, logramos obtener el apoyo de recursos económicos de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, UPAEP, a través del proyecto Fortalecimiento de la Cadena Logística y Fondos para el COVID-19, con el cual se adquirieron insumos para la protección de nuestro personal, como cubrebocas, guantes, artículos de sanitización para las estaciones de trabajo, así como capacitaciones en materia de prevención en pandemia. Gracias a ello, nuestros más de 7.900 puntos de servicio se mantuvieron en funcionamiento para entregar correspondencia y paquetería en el 96.7% de nuestro territorio nacional. También para rendir un homenaje a todas las personas que día a día contribuyeron al desarrollo de la sociedad en los momentos críticos de la pandemia, como el personal de los sectores esenciales, médicos, personal logístico, de limpieza, etc. Y para fomentar la cultura filatélica, emitimos la estampilla postal que denominamos Heroínas y Héroes de Cada Día COVID-19. El segundo de los retos más importantes fue el relacionado al impacto de la pandemia en el Servicio Postal Internacional. A pesar de las restricciones al respecto, con el apoyo de los fondos disponibles de la UPU y de la UPAEP, Correos de México implementó proyectos como el de transmisión y conformidad de datos electrónicos avanzados, el cual permitiría que todos los paquetes con mercancía cuenten con su declaración aduanal en formato electrónico para agilizar los procesos de exportación e importación. En este sentido, es de suma importancia reconocer la coordinación que hubo entre los países miembros de la UPAEP para apoyarnos con la disponibilidad de frecuencias de vuelos y destinos, evitando el estancamiento de la materia postal, ya que durante la situación de emergencia las líneas comerciales suspendieron sus servicios, lo que nos orilló a repensar la logística aérea para tomar en consideración a las compañías especializadas en carga aérea. Además, entre los meses de abril y junio de 2021, creamos nuevas estrategias operativas en la Oficina de Cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para prevenir y evitar el detenimiento del flujo de la materia postal al regular la transportación aérea internacional. El tercer desafío que sin duda compete a todos los servicios postales del mundo fue el crecimiento exponencial de la oferta y la demanda del comercio electrónico. Los hábitos de consumo cambiaron durante la pandemia y en México el e-commerce creció en un 81% de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online, AMBO. Las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas demostraron una vez más su valor, su ingenio y creatividad para migrar a los canales digitales y continuar impulsando sus productos por toda la República. Así, los servicios de logística nos volvimos indispensables para mantener conectados a proveedores y clientes sin salir de sus hogares. Más que un obstáculo, el incremento de la demanda logística ha sido la mejor oportunidad para transformar nuestros servicios iniciando un proceso de renovación y modernización tecnológica que permita dar certeza a los consumidores sobre la ubicación real de sus paquetes a través de la trazabilidad online desde nuestro portal comercial. Observar, analizar y comprender las estadísticas sobre las tendencias del consumo digital en México y el mundo nos permitirá innovar en los servicios de entrega para mantenernos relevantes en el mercado cubriendo las necesidades de logística planteadas por las temporadas de venta más relevantes para el e-commerce. Así como la enfermedad por coronavirus llegó para formar parte de nuestra cotidianidad, también lo hicieron las lecciones para la resiliencia del sector postal, las cuales no se exigen redoblar nuestros esfuerzos como puente fundamental entre ciudadanías y pueblos hermanos. Sí, como mexicana titular de Correos de México, es un reto para mí establecer las líneas de acción para la buena operación del organismo en tiempos de pandemia. Pero también es un orgullo poder aprender de toda la familia postal que a diario demuestra su compromiso por mantener conectado al territorio nacional, como se ha hecho desde que se fundó el servicio postal en nuestra nación hace más de 440 años. Correos de México es uno de los organismos postales con más historia y experiencia en el mundo. Hoy seguimos transformándonos para mantenernos a la vanguardia a través de nuevos modelos comerciales que permitan satisfacer las necesidades logísticas de las nuevas y futuras generaciones. Reitero mi agradecimiento a los organizadores de este importante foro, así como a todos los participantes que han compartido sus experiencias. Pues, en conjunto, podemos crear nuevas herramientas para impulsar todos los correos del mundo. Muchas, muchas gracias.